Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. No sería malo que el Sergio se tumbase en la escalera a mirar cámaras, ¿eh? Si miras, tú estás mirando cámaras, no te desenreyes. Por eso lo digo. Sergio, ¿puedes? No lo baiteas. A ver, voy. Están tirando Grims en punto. Hay otro más en la ventana tumbado. ¿Se anda? Si. Me ha matado. Cuánto duran las putas abejas estas, aquí yo. Ya se ha ganado. Abajo el botón. Estoy to loco, hermano. Abajo el botón. Yo te hago la guarra. Vale. No, no, tico. Me estás dando mucho asquete. Yo soy galandres. Si os entran en B, tenéis Zor, ahí no os preocupéis. Mira a mí igual, David. Vale, creo que acaban de llegar a nada. No tengo fallo. Eso está dando mucho asquete. Está dando mucho asquete. Mira cámaras en lugar de verle. Oye. Sí, sí. Ahí está, tío. 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 Vale, viene, viene, viene. Vivo, Vivo, la llana. Yo se lo tengo para la puerta de Vivo. Pushando pasillo, pushando pasillo, pushando pasillo, amigo. A la izquierda. He dado, pero no se ha movido, tío. Escalera y pasillo. Vale, ahí. Ahí ya, después de San Re. Está el Leon en ruinas, aburrido. Hay uno en la ventana, hay uno en la ventana, hay uno en la ventana colgada, en ventana de arriba, y otro en marcón. Hay uno en la ventana, hay uno en la ventana, hay uno en la ventana. Vente, cocina, abro y buscame el dron. Busco el dron de cocina, a ver. Me la ha caigado. No hay ningún burro. Me acaba de ver de nuevo juntando pastillas, de boca arriba. Se da adentro. Stairs, escaleras. Está injured, creo. Está injured. Y el Leon tiene que subir por aquí. Uy, 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 uy. Has controlado de pecho, hermano. ¿Ha visto? Tendría que haber subido por ahí, pero tendría que haber subido. Ah, mira, porque estaba abajo. Escucha, meteros uno al bluebar. O voy a hacer de cebo y cubrir uno a mi. Seguramente me quieran meter uno a mi. ¿Cómo quieres que juegue el bluebar? Eh, nada. Muerta y Ana. En la zona de office ya está. De hecho, me iba a poner ya en modo diablo. Ah, van a ir por arriba. Pixel de minorista. Eh, Miguel, ¿no es donde yo estoy? ¿Dónde es esto, exactamente? Hostia, ¿quién eres? Porque por las voces no los conozco. Ya que ya que ya que. Me entran dos, eh. Aguanta, aguanta por aquí. No saben que estoy aquí. Ahí me van a ver. Ahí me van a ponerse una saco. No, pero te acabo de matar yo literalmente. Me cago en la puta. Digo, vaya refrag más rápido me han hecho. Tengo otro creo, eh. Yo tengo dos o tres aquí, eh. Eh... No veo nada con camps. Es que míralo, tío. Siguen aquí, tío. Los tres ahí en sunrise. Ay, hay uno aquí. En sunrise tumbao en pin 5. Es súper fácil este kill, eh. Tumbao justo en el pin 5. Se ha muerto. Hay varios. Ah, ni les piquéis, ni les piquéis. La tenéis ganada. Ah, viene nada por mí, bro. Túbate, túbate. No te va main. En el escudo estabas bien colocado, Sergi. Uno sigue en sunrise. Estoy todo loco, tío. El tío está en la mesa. Aquí tumba otra vez. Y otro dentro de la barra. Dos. Dos. Estos como saben tantos, eh. A ver, esa cámara a mí me la vieron hace media hora. Ah, vale. Peña es prima de este. El equipo rival es complicado, eh. Menos lo tenemos controlado, ¿vale? Solo es la puerta de cocina. Escucha, Rubén. Te podrías ir incluso a patio, bro. No, no, Sergio. Ah, vale. Escucha, tenéis los tres humos, eh. En 40 segundos. Puedes tirar el primer humo, eh. Eh, Rubén, pues los otros dos están en sunrise. Lo intento ir por jardín. Intentarán rotar con los humos de smoke, eh. No creo que vayan a entrar por ahí. No, yo creo que no va nada bien. Preparate mal paseo. Uno arriba, hermano, uno arriba. ¿Arriba? Sí, en vive, en vive. Aquí hay que ir. Te mira a ti, Sergio. Te busca a ti, Sergio. Sabe que estás ahí, eh. Te lo marco para que salgas. Vale. Cuarto. Cure, cure, cure. Queda el de la puerta. Está arriba, creo. No, no, no. 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 No pasa nada. Abajo. Con nades y... Literalmente tiene un pulse, y el pulse iba a jugar abajo. Nah, pues vamos a limpiar office y ya está. Yo voy a jugar el Rapper doble del punto. Pero doble. De la ventana doble, vaya. Si nos ayudas a pillar primero abajo, luego ya te cubrimos que no te vayan hacia abajo. ¿Han comido la noma? Ah, ahí sí. La salvada... La salvada de vida, que le ha pegado la noma. Eh, necesito un drone office, porfa. Voy a dronear. ¿Para ganarnos tú? Sí. Arrebo, te ven a comer. Vale. Vosotros sois... No, no Bluebar, Bluebar, eh. ¿Puedes ir? ¿Puedes ir? Abre la ventana de Bluebar. No, no, Sunrise, Sunrise. Limpio. Teo, miro... Fútbol. Limpio, fútbol. Vale. Estoy dentro ya de Bluebar. Vale, me estoy. Bluebar, muerto. Vale, dejo el drone aquí. Vale. Esa no madre. Cuando abran, sale volando. Yo voy al momento a quitar a Zami en Bluebar. Vale. Vale, eh, si me sacáis info de arriba, chavales, ya está. Vale, vamos. Vale, yo me voy para Acualla, David. Te dejo a ti solo aquí. Sí. Rubén, te puedes llevar el segundo drone, a que te lo roba. Eh, uno detrás del sofá, uno detrás del sofá. Eh, David, tienes ahí uno en Aqua. Detrás del sofá. Se va a tirar para abajo, se va a tirar para abajo, se va a tirar para abajo. Se va a tirar para abajo, se va a tirar para abajo. Muerto, muerto, muerto. Tiene una Zami en ping. Vale, en Aladeo. No, no, no. No, no. Da igual la Zami en sano. Vale, meto piña a Cocktail, ¿vale? Vale, pues como después de la piña, si quieres. Eh, en escalera, hermano. En escalera. No, he tirado la otra. En Starry, eh. Dentro de Sunrise. ¡No! ¡Está en Cocktail, David! ¿Cómo nos lo has matado? No lo sé. Uno en B, uno en B, uno en B. ¿No plantees? Tengo la rotación, tengo la rotación. Tengo que irme en cara. Bueno, puede rotar ahora. Hay uno en Cocktail, hay uno en Cocktail, Miguel. Hay uno en la barra de Cocktail. ¿Lo tengo que ir, hermano? No, el de B se ha salido ya por la rotación, hermano. Vale, esperadme que voy con... Lo tengo que ir tumbado, eh. Voy, Sergio, voy. El de Cocktail lo tengo yo, si queréis. Vale, vale. Planto. Se están curando. Muertos de Cocktail. Venga, hasta luego, monstruos. Buenísimo. Literalmente pan con mermelada en esta partida, eh. Hay que ser bonita en la vida, hermano. Ah, Wally, bonita. Aprovechín. Vale, vale. De todos nos vamos en punto. Está reforzando... Ah, no, hay dos tíos en punto ya, eh. Vale. Uno en San, en Blue Bar. Marte un Blue Bar. Pero hay que pegar San Rays. No hay, no hay. Ventala San Rays, arrebo, arrebo. Te picas, te picas ventana, te picas ventana. Lago derecho. Me ha agachado... Me la pega. Ah... Menos más rosa. No hay. Uno en baño, uno en baño. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. Muerto. Me meto y planto, planto, eh. Abajo de Main. Está en Main. Ahí va... Lo he fallado, du. Me caen con la Puc. Lo vi, lo vi. Nos quedamos un poco más, ahora que tenemos equipo ¡Suscríbete al canal!